Vamos al señor Superintendente Financiero de Colombia, el doctor Gerardo Hernández, quien se dirigirá a ustedes. Abogado de la Universidad de los Andes, ha realizado estudios sobre banca central en el Fondo Monetario Internacional. Tiene estudios de posgrado en Economía de The New School for Social Research de Nueva York y especialización en Derecho Administrativo en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a recibirlo. Bienvenido y adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí tengo el privilegio de estar con todos ustedes. Tengo mucho menos tiempo del que se había pensado originalmente, pero trataré de cumplir el propósito de dejarles a ustedes algunas reflexiones y contarles un poco sobre lo que estamos trabajando en el tema de mercado de valores. Hace cuatro años, cuando vine a la primera reunión de ASO Bolsa, yo creo que ninguno de las personas que estaban acá hubiéramos pensado cómo iba a cambiar de manera radical la estructura del negocio, la estructura del mercado y, digamos, la incertidumbre que hemos tenido a lo largo de estos años. Hace cuatro años teníamos un mercado, digamos, mucho menos tranquilo, una situación externa que se veía difícil, pero que no preveíamos que la crisis y la incertidumbre fuera a durar tanto como ha sucedido a lo largo de estos años. Entonces, la presentación básicamente tiene dos puntos. Tiene una mirada que creo que se ha venido construyéndose en estas presentaciones, algo que yo he llamado un diagnóstico común sobre los retos que tenemos a nivel de contexto internacional, de contexto nacional, los retos de mercado, lo que ha venido pasando con los cambios profundos que ha venido teniendo el mercado. Y un poco y muy rápidamente contarles la consolidación de los avances y las actividades que tenemos previstas para seguir en esta hoja de ruta que venimos presentando a las diferentes industrias financieras de nuestro compromiso y de nuestra hoja de ruta para los próximos cuatro años. Muy bien, lo que nos han contado desde ayer y hoy es que, sin lugar a dudas, el entorno internacional sigue siendo muy complejo. Tenemos un entorno que muy seguramente va a presentar una mayor volatilidad en los mercados. Ayer nos presentaban cómo la mayoría de los países de la región, Estados Unidos inclusive, Japón, China, tienen una situación en donde el crecimiento, o bien tienen esas expectativas de caída en el crecimiento, o bien tienen un crecimiento que no es del todo firme. En el caso de Estados Unidos, me llamó especialmente la atención la composición del mercado laboral, que sigue mostrando una composición muy floja. No es empleos permanentes, sino más bien empleos temporales, lo que hace y muestra que esa recuperación sigue siendo, digamos, no la que uno esperaría y la que beneficiaría en el mediano y largo plazo a la actividad colombiana. Por otra parte, ya lo vivimos el año pasado, en el mes de marzo, las implicaciones que puede tener el mercado colombiano, la volatilidad de los mercados y las decisiones de la FED. Estamos, sin lugar a dudas, ya los mercados han empezado a entender más cuáles pueden ser estos efectos, pero sin lugar a duda, ahí hay un elemento adicional de incertidumbre, un elemento adicional sobre volatilidad en los flujos de capitales y de la liquidez mundial que puede afectar a los mercados en el futuro. Lo otro que sin duda hay que destacar es que hay cambios radicales en los nuevos estándares aplicables a los mercados financieros, a nuestra regulación, y en esto hay que insistir en que si la regulación colombiana, la supervisión colombiana no se pone a tono con los mejores estándares internacionales, los que pierden o los que perdemos es realmente la industria financiera. Nos vamos quedando o nos vamos volviendo menos competitivos frente a otros países que sí han hecho o que ya han hecho mayores esfuerzos en materia de regulación. En un momento en el cual nos miran como un mercado a Colombia, a Chile y a Perú, nuestra labor es, sin lugar a dudas, estar dentro de los mejores estándares para podernos comparar con esos países y asegurar a los inversionistas extranjeros el interés que tiene el país y una hoja de ruta clara en materia de regulación. Como lo vimos ayer también, la economía colombiana sigue siendo fuerte, sigue siendo resistente a la crisis. Tenemos sin duda unos retos grandes, pero como se presentó ayer por el viceministro de Hacienda, está el trabajo preparado para poder resistir esos cambios y en esos del entorno. En el mercado, ¿qué vemos? Vemos una capitalización bursátil que se está recuperando, vemos también una caída en las operaciones de contado, una caída en las operaciones repo, una recuperación en el mercado de TTBs, vemos que este es tal vez el instrumento que se está utilizando en este momento preferido por parte del mercado para hacer operaciones. Las emisiones autorizadas siguen siendo mejores a las del semestre pasado, del año pasado, pero como se mencionó en el panel anterior, las emisiones son fundamentalmente en una gran participación por parte de entidades del sector financiero. Las sociedades comisionistas siguen participando de una manera muy importante en el mercado. Aquí estamos mencionando, administran recursos del orden de 45 billones de pesos, que son un valor superior al casi 50% al reportado del año anterior. Y lo que se destaca también es la importancia que vienen teniendo los fondos de inversión colectiva dentro del mercado. Viene creciendo el volumen de recursos administrados, en los cuales las sociedades comisionistas pues también tienen una participación muy importante. Pero lo que nos deja, digamos, las discusiones de los paneles anteriores, etcétera, y nos va mostrando es que realmente hay una oportunidad muy grande de negocio para trabajar en esta área de administración de los fondos de inversión colectiva. Mencionamos ahí que inclusive cuando uno lo mira como participación de los ingresos de las sociedades, empieza a ser una participación cada vez creciente, importante, y eso es también como un reflejo de los cambios regulatorios que se han hecho y que benefician con reglas claras y transparentes al mercado de valores. Entonces, de esta primera parte, ¿qué quiero enfatizar? Seguimos teniendo una coyuntura externa compleja, seguimos teniendo una posibilidad de que haya una alta volatilidad en los mercados y hay cambios fundamentales en la estructura del mercado. Ustedes lo conocen, lo viven, hemos consolidado el mercado, han ingresado nuevos inversionistas al mercado, han desaparecido otros y es un momento en el cual toda esta coyuntura nos está diciendo que hay que tomar unas decisiones rápidas sobre cuáles son las mejores oportunidades que ustedes tienen en cada uno de sus negocios y de sus actividades. ¿Qué hemos hecho? Pues venimos trabajando, como ustedes saben, desde hace cuatro años en un plan estratégico que está dirigido a fortalecer institucionalmente a la superintendencia con la idea de darle una mayor autonomía, de consolidar el trabajo que se hace con la red de seguridad financiera, fortaleciendo también la regulación prudencial, de eso me voy a referir después con relación a la industria y a las comisionistas de bolsa, trabajando en mejorar la supervisión consolidada, dado las inversiones de los bancos colombianos en Centroamérica, que son muy importantes. Para darles un dato, en El Salvador el 52% de los activos financieros de ese país hacen parte de entidades financieras colombianas, lo que quiere decir que hoy en día ya nuestro trabajo es también llegar a la supervisión a esos países. El trabajo que venimos haciendo muy fuerte de desarrollar la protección al consumidor financiero y la inclusión y educación financiera. Esos temas no los voy a tratar, pero me voy a referir fundamentalmente al tema de la supervisión basada en riesgos. Venimos trabajando muy fuertemente desde hace cuatro años en consolidar un cambio de la forma como se hace la supervisión, pasando de una supervisión de cumplimiento a una supervisión basada en riesgos. Esto es una metodología absolutamente normal en bancos y en seguros, no tanto en el mercado de valores. Entonces lo que hemos venido es desarrollando una metodología que nos permita aplicar esos principios de la supervisión basada en riesgos para la actividad de las sociedades comisionistas de bolsa. Fundamentalmente establecimos o creamos algo que llamamos una guía de conocimiento y es una información de cada una de las firmas comisionistas, de las actividades que realiza, de las actividades que tiene autorizadas, de cómo realizan su negocio, con la idea de poder de esa manera realmente conocer cuáles son los riesgos en los que ustedes trabajan, la forma como manejan esos riesgos y naturalmente poder enfocar la supervisión de manera distinta en cada uno de ustedes. En el pasado se hacían visitas de supervisión que eran absolutamente similares para todas las firmas comisionistas. Lo que hemos venido empezando a hacer es precisamente tratar de mirar cuál es la actividad más riesgosa que se realiza y de acuerdo con eso establecer la supervisión y poder trabajar conjuntamente con ustedes para poder fortalecer la manera como se cubren o como se mira esa matriz de riesgos. En la superintendencia en el pasado todas las visitas terminaban en algo que se denominaba unos hallazgos y cada visita era mejor si encontraban más hallazgos. Lo que hemos hecho es pasar de esa filosofía que había de los hallazgos a una filosofía de entendimiento de la forma como funcionan las compañías. Pensamos que esa es la mejor forma que tenemos para anticiparnos en la supervisión. También estamos trabajando en modificar de acuerdo con esa filosofía la forma como la regulación mira el sistema de administración de riesgos. Hoy en día tenemos distintos sistemas de administración. Lo que queremos es impulsar para que la idea de mirar de una manera integral los riesgos también se refleje en la supervisión. Muy bien. En el tema de desarrollo del mercado de capitales hemos hecho mucho y yo creo que aquí hay que destacarlo. Hemos trabajado durante los cuatro años con la industria. Hemos avanzado bastante. Seguramente hay cosas que hay que hacer adicionales. Pero, digamos, en buena medida una agenda que teníamos retrasada se ha venido fortaleciendo. Aquí no me voy a detener en cada uno de estos aspectos, pero hemos sacado normas relacionadas con la mejora de los estándares de revelación de información de los emisores. La Bolsa, por ejemplo, tiene su programa en el cual también reconoce a los emisores que son más transparentes. Todo esto va de la mano de buscar una mayor confianza y transparencia del mercado. Se expidió por el Ministerio haciendo las normas de segundo mercado que pensamos que van a ser muy útiles precisamente para buscar cómo esos emisores pequeños puedan participar en el mercado de una manera activa. Expedimos normas sobre el e-trading, que como lo señalaba alguno de ustedes en el periódico recientemente, es sin duda una forma hacia el futuro de poder llegarle a esos emisores pequeños. Reglamentamos el programa de formadores de liquidez en renta variable. Recientemente expedimos unas normas sobre derivados que van a facilitar las operaciones y además autorizamos a las cámaras de riesgo central de contraparte para que puedan compensar y liquidar operaciones al vencimiento. En Mila, ustedes saben, autorizamos las emisiones primarias y fundamentalmente en el último año trabajamos en la reglamentación de los decretos expedidos por el gobierno en materia de custodia y en materia de FICS. En materia de custodia, se expidieron normas relacionadas con los estándares para el desarrollo de esta nueva actividad, en donde señalamos parámetros mínimos, forma de operatividad. Tenemos, afortunadamente, con el trabajo que hemos hecho con la industria, muy de la mano de la industria, ya hay tres entidades que están trabajando en el tema de custodia y esperamos que para fin de año y al principio del año entrante ya se haga completamente el, digamos, entre a funcionar de manera activa la actividad del custodio. Les recuerdo que el que exista un custodio en el mercado de valores, lo que implica es que debe darle una mayor confianza a los inversionistas en la medida en que sigue segregando las actividades, evita los conflictos de interés y en este caso, ahí va a haber sociedades que van a realizar esa custodia de manera especializada, lo cual, sin lugar a dudas, va a favorecer el mercado. La otra parte de la reglamentación que teníamos pendiente es la puesta en práctica del decreto 1242 sobre transformaciones de FICS. Esta es una circular que debemos estar expidiendo el día lunes, ya fue puesta a consulta del mercado, se ha revisado con los agentes y lo que va a permitir de alguna forma es ordenar la entrada en vigencia de la nueva regulación y va además desarrollar algunos de los temas que estaban allí previstos. ¿Qué dice esta circular? La circular lo que establece es que quienes administran las llamadas anteriores carteras colectivas, hoy FICS, deben presentar un plan de ajuste a la superintendencia, un plan de ajuste en el cual se debe señalar cuáles van a ser los ajustes que se van a hacer a los reglamentos de los fondos, deben señalar un cronograma de la forma como van a alistarse de manera operativa y tecnológica con el custodio y los proveedores de infraestructura para que este proceso se pueda hacer antes del 14 de diciembre. Se va a establecer un cronograma de traslado de portafolios de los FICS al custodio, naturalmente realizar las pruebas para asegurarnos que ese traslado y esa nueva operatividad se haga debidamente. Una campaña de educación a los inversionistas, porque es fundamental que ellos entiendan cuáles son los cambios y si va a haber cambios, cómo los afecta. Y naturalmente lo que estamos tratando de establecer es un cronograma por grupos para que podamos de manera escalonada poder asumir este inmenso reto que tenemos y es de poder revisar y tener autorizadas los cambios en los reglamentos por parte de la superintendencia financiera. Aquí, tanto el doctor Jaime Humberto como lo que le hemos señalado al doctor Juan Pablo y se lo repetimos a toda la industria, es que estamos haciendo unos inmensos esfuerzos para acortar los tiempos para las autorizaciones. Y es un compromiso que aquí asumo públicamente, entiendo que a veces se presenten demoras, pero ustedes también tienen que entender que el trabajo de la superintendencia va también a asegurarnos que algunos de esos productos que se ofrecen se hagan de una manera segura para los inversionistas, manteniendo un debido equilibrio entre, digamos, el producto y quien compra el producto. Este plan de ajuste adicionalmente contempla un sistema de autorización general y un sistema de autorización especial. Es decir, aquellos fondos que no van a tener unos cambios sustanciales en su estructura van a tener una autorización general, se van a entender aprobados inmediatamente y son en los casos en que están señalados en la pantalla. Es cuando no incluya la delegación de nuevas actividades, cuando los ajustes sean fundamentalmente formales. En el caso de las carteras colectivas escalonadas, si se mantienen las mismas reglas de redención de participaciones, se entienden autorizadas de manera general. Las carteras por compartimentos, si están funcionando y están activas, pues también se va a entender esta autorización general. Y lo que sí nos dejamos es la facultad para que posteriormente, si vemos que hay problemas o algún tipo de problema en el reglamento, pues podamos pedir que se hagan los ajustes respectivos. Pero pensamos que de esta manera también damos respuesta a la solicitud que se nos ha hecho de actuar rápidamente, de facilitar las cosas, de hacer las cosas de una manera más fácil y de una manera más eficiente, que creo que es uno de los mensajes fundamentales que tenemos que dar como mercado, tanto ustedes como firmas comisionistas, como nosotros, a ustedes como reguladores y supervisores. La autorización especial se va a presentar cuando no se cumplan las anteriores características y cuando se den las características que están en la pantalla, casos en los cuales vamos a entrar a revisar con mayor detalle los reglamentos. Casos particulares, los fondos de capital privado inmobiliario seguirán funcionando hasta su vencimiento bajo el esquema. Los nuevos fondos que tengan más del 75% de los activos en este tipo de instrumentos, pues van a tener que empezar a utilizar las nuevas reglas de los FICS inmobiliarios. Vamos a autorizar a las entidades que decidan realizar la distribución especializada del reglamento a través de cuentas ómnibus. Vamos a autorizar el funcionamiento de esas cuentas. Y aquellos casos en los cuales los FICS están en trámite, lo que pretendemos es que se pueda fácilmente hacer la aprobación y que no se tenga que hacer una aprobación previa y después hacer un cambio a la nueva regulación. ¿Qué más estamos regulando en esta circular? Que van a ver ustedes, es una circular gorda, densa, completa. Estamos incluyendo nuevos valores que son admisibles para las familias de fondos. Estamos señalando que el diario de asesoría, y tal vez este fue uno de los temas que más se discutió, solamente se va a ser exigible respecto a instrumentos que no sean, que sean sofisticados o que tengan algún tipo de, incorporen factores significativos de riesgo cambiario. Estamos ajustando la metodología del cálculo de rentabilidad y volatilidad de los fondos, buscamos que se puedan comparar y que las personas puedan entender cuál es la diferencia entre un fondo y otro. Estamos también estableciendo requisitos de selección y contratación y las reglas aplicables a la relación entre administrador y el gestor extranjero. Pero también hemos trabajado no sólo en las normas que apoyan al mercado a su desarrollo, sino también las normas que están relacionadas con la regulación prudencial. Y voy a mencionar las dos que están abajo para referirme después a las operaciones repo. En primer lugar hicimos una modificación al SARELE, al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez de las Sociedades Comisionistas. Se hizo de una manera con discusión plena con la industria. Tuvimos en cuenta las necesidades de algo muy particular en el caso colombiano y son los creadores de mercado. En el caso de Colombia hay firmas comisionistas muy activas en la actividad de creadores de mercado y en la forma, en la metodología como se construyó el SARELE, lo que hicimos fue reconocer esas particularidades para no afectar a esas compañías ni tampoco afectar la actividad que realizan de manera importante dentro del mercado. A lo largo de todas estas discusiones, realmente hay una, yo creo que hay un consenso con la industria de la importancia y la necesidad de actualizar estas normas. Vimos en marzo cómo la volatilidad afectó de manera importante los mercados y afortunadamente todos nuestros mecanismos de sistema de riesgo de liquidez funcionaron. Pero esto, sin lugar a dudas, creo que alertó a todos sobre la necesidad de fortalecer esas reglas y tenerlas listas por si acaso en el futuro hay necesidad de aplicarse. Como desarrollo de la crisis de Interbolsa, pues sacamos unas normas sobre el sistema de administración de riesgo de contraparte que todos encontramos razonable y se expidió un decreto que reguló temas relacionados con operaciones repos simultáneas y TTVs. Yo creo que la gran discusión que ha habido sobre esta última reglamentación tiene que ver es, por un lado, si al haberse adoptado las medidas de liquidez del SARELE, de alguna forma ya estábamos incorporando o resolviendo algunas de las posibles debilidades que se han visto en el caso de las operaciones repos simultáneas y TTVs. Y el otro tiene que ver con la profundidad del mercado y con la forma como operamos en el mercado y si esto podría de alguna forma terminar, digamos, afectando el crecimiento del mercado en el futuro. Es una discusión que hemos tenido con la industria, estamos abiertos a tenerla. Lo que hemos encontrado es que tenemos que seguir mirando finalmente cómo es que la bolsa va a establecer también los controles que se señalan en la norma para poder así mirarlo de manera comprensiva y tratar de establecer cuál puede ser ese impacto. Lo que no se nos puede olvidar es que precisamente este tipo de norma lo que busca es tratar de resolver situaciones que se presentaron que fueron, digamos, o llevaron a la situación que todos conocemos. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Nuestro plan de trabajo está focalizado con algo que pidió el doctor Jaime Humberto ayer y es el tema de la internacionalización de los mercados. Seguimos trabajando muy fuerte con México, con Chile, con Perú, en el esquema de Alianza del Pacífico. Seguimos trabajando en apoyar la expansión de Mila y la incorporación de nuevos productos a Mila. Creo que lo más interesante de todo esto que ha venido pasando es que los países que mencioné han empezado una discusión muy seria de la necesidad de hacer una integración financiera, algo que hace cuatro años cuando se empezó a discutir el tema de Mila lo dejamos hacia adelante pensando que se iba a tomar más tiempo. Las discusiones que estamos ahora es cómo tratar de lograr una mayor integración financiera haciendo algo muy similar a lo que planteó el expositor de Corea, de la experiencia en Corea. Y es tratar de homogenizar la regulación, tratar de hacer cosas simples, tratar de no ponernos unos grandes objetivos, sino más bien ir paso a paso. Y eso lo hemos venido construyendo con el supervisor y los reguladores de los otros países, estableciendo confianza, estableciendo conocimiento de la regulación y creo que en eso todos ustedes y todos nosotros nos vamos a beneficiar. Otra de las actividades que hay que entrar a mirar son sin lugar a dudas el costo en la cadena de valor de toda la industria. Ya se ha hecho un esfuerzo, tanto de Cebal como la Bolsa. Yo le preguntaba a Jaime Humberto que si ese esfuerzo era suficiente. Yo no sé, Jaime Humberto, él hizo lo mismo acá, se rió, pero yo creo que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar conjuntamente y seguir mirando para encontrar en dónde pueda haber formas de seguir reduciendo esos costos, de haciendo más eficiente el mercado y especialmente de mirar que la estructura de costos no nos esté afectando actividades particulares. Lo que vimos en algún ejercicio con todos ustedes fue que la forma como estaban estructuradas las tarifas estaba claramente afectando a los pequeños inversionistas y privilegiando a los grandes. Entonces, si uno, estamos pensando que se ha caído un poco el mercado de contado, etc., pues también hay que mirar cómo logramos que entren nuevos inversionistas de una manera transparente, etc. Creo que también hay que mirar temas de la infraestructura, de la prestación de servicios. Ahí hay unas iniciativas que nos parecen muy interesantes que pueden mejorar el tema de costos, pero además pueden dar más seguridad al mercado. ¿En qué más estamos trabajando? Tenemos el mes entrante, vamos a Colombia, va a presentarse en la OSD para realizar las normas sobre gobierno corporativo del país. Vamos a tener una reunión con la plenaria de la OSD, en donde ellos ya han venido con información que hemos venido suministrando la superintendencia, ustedes los han visitado, han venido construyendo una visión de cuáles son las necesidades que tenemos de reformas en materia de gobierno corporativo. Y entonces, en esa medida, una de las principales herramientas que tenemos y que hemos apreciado es el Código País que se ha venido discutiendo y que se va a poner en vigencia próximamente, que fundamentalmente lo que viene es a tratar de subir los estándares, acoger las recomendaciones internacionales y buscar de esa manera que nuestros emisores tengan un compendio de reglas a las cuales se puedan comparar y que puedan aplicar de una manera clara. ¿En qué más estamos trabajando? Por un lado, en tratar de establecer un indicador de riesgo de liquidez de los fondos, de los FICS. Pensamos que ahí, como señalé en el mes de marzo, tuvimos de pronto alguna sorpresa. No queremos que vuelva a suceder. Se ha venido discutiendo con la industria esta iniciativa. Lo que queremos es asegurarnos que, de acuerdo con la naturaleza de los fondos, tengan los recursos disponibles que sean suficientes, sin afectar naturalmente los propósitos o los objetivos que queremos y que se buscan de desarrollar el mercado. Estamos pendientes, ayer lo mencionó el viceministro, de un decreto que nos va a permitir facilitar las autorizaciones de emisores recurrentes. Aquí nosotros ya hay emisores que tienen una historia permanente en la superintendencia y que nos va a facilitar muchísimo para entregar o poder entregar la información. Treinta minutos exactos me dieron, son treinta minutos. Pero, pues aprovechando que creo que todavía hay tiempito, voy a tratar de redondear algunas de las ideas que quería presentarles en el día de hoy. Mencioné cómo estamos en una coyuntura internacional que sigue siendo incierta, que hace que precisamente nuestras reglas reconozcan esa particularidad, que nos anticipemos y podamos tener unas reglas que le permitan al mercado poder operar de manera correcta, sin mayores dificultades. Cómo el mercado ha venido cambiando en los últimos años de manera importante. Yo creo que no sólo el mercado local, sino el mercado externo. Ayer la presentación que se hicieron de todo el tema de Wealth Management ilustraba cómo los cambios en la regulación internacional están haciendo, que esa oportunidad de negocio arranque. Las cifras muestran que, digamos, ustedes como firmas comisionistas tienen que tomar decisiones sobre su futuro estratégico. El profesor de Linalde lo presentó de una manera muy ilustrativa. Este es el momento en que ustedes tienen que empezar a pensar hacia el futuro qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, entender bien qué es lo que está pasando en el mercado. Hay inversionistas extranjeros que están entrando y que tienen en su ADN ya incorporado ese estudio y esa forma de trabajar. Entonces, ahí va a haber una mayor competencia. Si no nos movemos, nos vamos a quedar un poco atrás. La regulación en los últimos cuatro años, y yo creo que después de lo que sucedió con Interbolsa, con mayor razón, con el Ministerio de Hacienda, con el doctor David Salamanca, hicimos un esfuerzo enorme de tratar de ponernos al día con esa agenda de desarrollo. Ahí la presentamos, hay algunos temas que están pendientes, pero digamos que en general hemos tratado de poner sobre la mesa todos los elementos posibles para que ustedes puedan desarrollar la actividad de una manera distinta. Nos comprometemos, eso sí, a que vamos a tratar de ser mucho más eficientes, más oportunos, entendemos que el mercado y ustedes en esta industria en particular dependen mucho de nuestra eficiencia para poder entrar en el mercado con ventaja sobre los demás, así que en eso nos comprometemos. Por el otro lado, en materia prudencial, tenemos unas normas que hemos venido expidiendo que han pretendido, que pretenden apuntalar precisamente los riesgos que hemos identificado en la industria. Yo destaco muchísimo el tema de riesgo de liquidez, porque creo que en la crisis aprendimos todos que ese tal vez es uno de los temas coyunturales que afectan más en una coyuntura el mercado. Tenemos una estructura bien pensada, trabajada técnicamente y por otro lado pues estamos dándole, digamos, poniendo en funcionamiento un esfuerzo de varios años de modificar la estructura de los fondos de inversión colectiva que pensamos son una opción muy grande en el futuro, así como otro tipo de productos como se mencionaron hoy, la utilización de los ETFs, etcétera, todos estos productos que se están desarrollando en el mercado son alternativas para que ustedes piensen cómo van a ser efectivas sus actividades. Y desde luego una agenda futura que trabajaremos juntos con la unidad de regulación financiera para atender nuevas formas que faciliten el desarrollo del mercado de capitales, pero a la vez trabajando mucho, pensando en la forma en que los mercados se puedan internacionalizar más, que podamos trabajar más con nuestros países socios en esta aventura de la apertura de mercados financieros como ha sido Mila y naturalmente seguir trabajando con ustedes. Yo tengo que reconocer públicamente que en estos cuatro años tal vez ha sido con una de las industrias con las que he trabajado más de la mano, pasamos una crisis de la cual aprendimos que se necesitaba trabajar conjuntamente para superarla. Creo que en buena manera la hemos logrado superar. Creo que tenemos la oportunidad de seguir andando, como dije el año pasado, apretando el paso, haciendo los cambios que sean necesarios. Y yo creo que ahora es el momento también de darle a los inversionistas productos que sean más sencillos, más eficientes y con una mejor educación financiera que renueve la confianza en el mercado de valores. Entonces, de verdad que muchas gracias por su atención y disculpenme que fui un poco acelerado, pero creo que ya es el tiempo. Gracias. Gracias.